Hay mercadotecnia, de actividad, de comunicación y todos ellos se reúnen para poder aumentar la innovación y el rendimiento. Como que, por ejemplo, hay la parte de tecnología de innovación, aplicaciones móviles destinadas al turismo, portales electrónicos, la parte de sistemas también administrativos que apoyan, como lo comentamos hace un momento, drones también, incluso hay drones que vuelan a control remoto, en el cual pueden ser utilizados para distintas actividades, como por ejemplo salvar una vida. Es un drone que vuela y que puede soltar un salvavidas a una distancia y se maneja en control remoto. ¿Es solamente porque nos escriban la carrera en turismo o cualquier o no? Es cualquier carrera. Realmente está abierto para estudiantes de administración, del mismo, de sistemas computacionales, de comunicación, de mercadotecnia, de arquitectura. Todos pueden participar, no hay, digamos, este limitante para que el interés se quede fuera. Aquí la única, común, es que tienen que dar algo. Ok, está este congreso. Pero una vez que pase el congreso, este encuentro, ¿cómo acercarse? ¿Quién acudirles, no? ¿Y estudiantes? Yo quiero meterme en todo esto. Bueno, nosotros somos un economismo estatal y que tenemos también la representatividad micenal, como un camión de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de comunicaciones y tecnologías de la economía, que su servidor preside aquí en el Estado. Y que tenemos nuestras oficinas siempre que el problema, que tenemos una, estamos abiertos a apoyar a emprendedores. Hacemos distintas actividades durante todo el año para aumentar el emprendimiento. Y bueno, ayudamos a los estudiantes a que encuentren oportunidades. Tenemos nuestra ubicación, la oficina. Nuestra página web es siquerrero.org.mx Y nos pueden ubicar ahí o a través de las redes sociales. Y nos pueden visitar la oficina.